Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Y estamos ante One Piece Pirate Warriors 4 Yo vicié mucho al 3 Y ahora acaba de salir el 4 Para los que sepáis de One Piece Es hasta la isla de Wano, con Kaido y todo esto ¿Qué estilo de juego es One Piece Pirate Warriors? ¿Os gustan los Dynasty Warriors? Pues tal cual, ¿vale? Pero en las diferentes islas, avanzando la aventura Y nuestros personajes favoritos Pegando toñinas a un montón de enemigos a la vez Y hay muchos personajes seleccionables Muchos He visto que se puede jugar hasta con Big Mom y Kaido Los mismísimos Yonkous Let's do this shit Oh, Shanks Toda la historia de Luffy y sus nakamas Hasta... ¿Dónde empieza la historia? En esta edición Ah, bueno, esto es lo de Wano, que ya os he comentado antes Pero no empiezas aquí en el juego, entiendo yo Vale, veo que estoy en Wano ya Estaban como en una prisión, aquí claro, un poquito de spoilers Para aquel que esté atrasado en el anime Y es como una especie de Introducción al personaje Oh, nice Oh, oh Estoy cargando un pistolu Pistolu Avanzo hacia la zona objetivo Vale, ¿veis? El mapa abajo a la derecha Ahora porque es el introductorio Y es muy cortito esto, ¿no? Pero son mapas mucho más grandes, etcétera Me va a saltar ¡Ueh, qué salto! ¡Uah, cuánta peña! ¡Oh, oh, oh, oh! No he dado a nadie Destruye la barrera Y ábrete pasos Pero vamos a acabar con estos ¡Bum! ¡Bazuca! Y los estampa y he petado la puerta Una aceleración Nice ¡Proqueto! ¡Cuidado, jefe! ¿Puedo seleccionarlo? Vale, seleccionado Y lo puedes ir cambiando La selección Vale ¡Oh, oh, oh! Ahí el kit se ha pasado un poco, ¿eh? Pam, pam Pam, pam What the fuck? Big man No he llegado al punto En que llega A Wano Sé que va hacia Wano Pero no Spoiler ¡Ja, ja! Movimientos especiales ¡Oh, oh, oh! Nice ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo ha reventado ¡Oh, qué guapo Lo que está haciendo! Vamos, let's go, kit Nice Vale, veo que luego Las habilidades Se tienen que cargar No las puedes hacer No las puedes hacer seguidas ¡Oh, oh! Ahí está Big man ¡Oh, oh! Es que me siento Como un crío Con estas cosas ¡Rocketto! Tío Que me ponen Contra Big man ¿Vean al principio Del juego? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puto miedo, tío! ¡Uh, oh, oh! Roptura He entrado En modo estallido Vamos a darle caña Vamos a romperle la armadura Los jefes estos Tienen como armadura ¿Sabes? Cuidado ¡Uh, oh, oh! Ha pillado Oh, shit Kaido No, ahora no me voy a enfrentar A Kaido ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Se puede transformar en dragón Cuando quiera o qué? ¡Uy, uy, uy! Esquiva, esquiva, esquiva Cuidado Hay que romperle la armadurita ¡Ojo! ¿Cómo he entrado en este estado De repente? ¡Oh, oh, oh! Está flipando, tío Vaya paliza Lo estoy dando al Kaido Que no sería del todo cierto Pero algo le daría Aunque luego no le haga mucho daño A este tío Porque es un mortal casi Vamos, le hemos roto la armadura Fuck A ver, los gráficos No son los mejores del mundo, ¿eh? Muy al estilo De la edición anterior Muy al estilo Dynasty Warriors Selecciona el capítulo Arco de Alabasta Empiezas en Alabasta En este juego Y encima sale la isla así Muy chula Con el casino de Crocodile El palacio real Let's go ¡Ah, cómo mola! Lo que hemos visto al principio Era como una introducción Hacia donde vamos ¿No? Hacia donde están actualmente En la historia Y esto es mucho atrás Cuando están Alabasta Y ya podemos llevar a Luffy Zoro O Sanji Con sus stats Vamos con Zoro El estilo de las tres espadas ¿Qué parece Smoker? Es que la historia Ya no la sabemos Todos los fans Ya, y somos muchos Ya, es que esta historia La hemos visto Y escuchado mil veces Y ahí aparecéis Para frenar a Smoker Y así que su hermano Pequeñito Luffy Escape Que seguro que Smoker Y todos estos Son controlables Porque hay muchísimos personajes En estos tipos de juegos Dale una paliza a Smoker Primera misión Ok, mapa de desarrollo Mapas de desarrollo Este es el mapa genérico de inicio Luego está el mapa de Zoro Concreto Donde Te mejora Desarrollo de combos Onda del halcón Llamada del dragón Mola Asignar movimientos especiales Hay diferentes movimientos En la versión anterior Cada personaje tenía los suyos Y punto Aquí podremos escoger Diferentes habilidades Que iremos aprendiendo Cambiar música Zarpemos Let's go Zoro Smoke Vamos a hacer algunas salidades Vale, ahora está a modo humo Entonces tenemos que quitarle Bajarle la defensa Para que quite su estado De logia Y así poder golpearle físicamente ¿Veis? Es como que no le doy Entonces Ahora Hacemos ruptura Y ahora ya le podemos dar físicamente Smoker ha caído ¡Guau! A ver esto Se destruyen bastante las cosas Cosa que en el anterior no había Esto es como un general Hostia ha aparecido Tashigi Sanji no puede enfrentarse a ella Pero yo sí Ahora estamos toda la tripulación De los Muy Iwaraki Dando hostias Como panes Vaya caos y destrucción Let's go La tenemos ya con este ataque definitivo No he visto nada por esa piedra Gráficos Final attack contra Smoker Que está flotando ahí ¡Le ha cortado! S en derrotas Una en total Ok Suben de experiencia Suben de nivel Hay diferentes logros En cada misión Que te da diferentes monedas En caso de que lo consigas ¿No? Y hemos obtenido estas monedas Y con estas monedas Si no recuerdo mal Pues puedes subir de nivel Algunas habilidades O conseguir una habilidad especial De un personaje Que a lo mejor te pide 5 de Luffy 5 de no se que Y 5 no se que Cosas de estas Esto me acuerdo De la versión anterior Del 3 Dejando un poco La historia principal De lado Se me han desbloqueado Los otros dos modos Diario de tesoros Y diario libre Así que vamos a ver que tal Diario libre He visto que es repetir Misiones de la historia ¿Vale? La que tú quieras Con el personaje que quieras Diarios de tesoros ¿Qué es esto? ¿La historia de Gold Roger? En el diario de tesoros Puedes jugar varios episodios Con personajes exclusivos Al principio Solo puedes jugar Los rangos de East Blue Que es el mar más débil Si cumples los requisitos Para subir Con este rango Podrás ir subiendo Al Grand Line Nuevo mundo Por ejemplo East Blue Cabeza de musgo Y cejas rizadas Y podemos escoger Entre estos Cuatro personajes De momento Vamos a probar A Sanji En esta misión Ahí está Crocodile Uno de mis personajes Favoritos de toda la serie La clave de la evasión De Mr. Prince A llevar las gafas Y todo De cuando Se vuelve Mr. Prince Son detallitos Son detallitos Let's go con Sanji Nice Oye pero me está gustando Mucho Sanji Oye pero me está gustando mucho Sanji Oye pero me está gustando mucho Sanji Oye y al fondo está el casino Vamos chopa Vamos Tú puedes Tú puedes Baroque Warps Ahí están los Vamos a darle aquí una paliza Vamos a hacer habilidades Va Sube un poco aquí el poder ¿Qué? ¿Otra? Mr. Prince Me encanta Mira como correr Oye pues me está gustando muchísimo Sanji Quizás más que Zoro En este juego Oye que me encanta este ataque Hemos reventado la casa de atrás Vale ahora Crocodile Se ha dado hacia el sur Y tenemos que no cruzarnos con él Porque en principio ahora No podemos vencerlo ni de coña Entonces tenemos que ir directamente Al casino a rescatar A nuestros colegas Nuestra tripulación Nosotros VIP Pero ahí está la cárcel Coger esto Vida Vamos a rescatar esto Mr. Three Mr. Three Tenemos que entrar Mr. Three Let's go GG Patadote en la cara SS Chavales Como suelen de nivel Nivel 2 Me dan 15 monedas de Sanji Acordaos que las monedas De los personajes y todo Luego sirven Para aumentar habilidades Etcétera Ya puedes seleccionar el atón De Mr. Prince De Sanji Que es con gafas No realmente Pero bueno Estos detallitos me gustan Hay skins Y esta es una lucha a muerte Contra Crocodile Llevando a Luffy Creo que es la primera vez Que es derrotado Luffy Que está a punto de morir Vale Este es el combate Que he mencionado Cuando Luffy Lo pasó bastante mal Compremos defensa Rie Corida está usando Girasol del desierto Vale Están siendo como Cuidado Cuidado Vamos a hacer esta técnica Nice Se la agarre con los pies Me encanta Quiero ser el rey De los piratas Cuidado que me caigo Me encanta esta técnica A ver realmente A lo mejor es porque Es el principio Pero este jefe No me está haciendo Mucha cosa Aparte lo que ha hecho Del suelo Vale Me acaba de hacer Hay un Un tornado de estos De arena Uy que me caigo Pero por lo demás Y por lo del suelo Aparte de eso Hacer un Gomu Gomu no Fuck Se me ha alejado Un huevo tío Vale he dado Agarre GG GG Bueno aquí dejan seco A Luffy En tiempo he tardado Demasiado Vale ahora Llegamos en ese punto Que ya ha empezado Como la guerra civil Y está luchando Contra piratas Rebeldes Soldados De todo Antes de que llegue Luffy A enfrentarse En la batalla final Contra Crocodile Así habiendo jugado Un poquito Y así un poco Por encima Es un juego Para un target Muy específico Es decir Un target Que le encante El tema Dynasty Warriors Como a mi A mi me gustan Muchísimo los Dynasty Warriors Desde que jugué Al Dynasty Warriors 2 En Playstation 2 Y que te guste One Piece Si te gusta Dynasty Warriors Y One Piece Te encantará este juego Al igual que Me encantó El Pirate Warriors 3 Y tampoco es un juego Muy complejo Simplemente para pasar un rato Para entretenerte ¿Sabes? Nada como ser Luffy, Frankie, Zoro Reventando un montón De tropas a la vez Me da la sensación Que en la versión Anteriores en el 3 Había más modos Y más contenido Me da la sensación Igualmente me quedan Cosas por ver Y obviamente La historia avanza Muchísimo más Hasta One Con personajes Nuevos que podremos jugar Que molan Un huevo Y que no habían En el Pirate Warriors 3 A la pregunta De merece la pena Comprarlo Lo que os he dicho antes Si te gusta El Dynasty Warriors Y te gusta One Piece Te gustan mucho Ambas cosas Merece la pena Si no Quizás no tanto Yo me lo voy a pasar Como un niño Eso seguro Yo es que me encanta En los Dynasty Warriors El One Piece Me encanta Así que voy a pasarme horas Reventando cadenas Con mis personajes favoritos Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Así hemos descansado Un poquito el Hearthstone Le like si os ha gustado El vídeo Compartidlo Suscribidlo Seguidme en Instagram En Twitter En Twitch Dadle a la campanilla Y nos vemos En otro vídeo O streaming Gomu Gomu no Despedida No estáis preparados Otis Otis You crazy Mother Sonido Ese Whose Sir Y Y Y El Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.